A mí me han robado dos veces. Me llevaron la bomba de la cisterna, que es tan carísima, y me llevaron dos butacas. ¿Anteriormente le han robado, señora? Sí, anteriormente, pero yo no vine ni nada porque fue una mata de orquídeas, pero para mí tenía mucho significado y mucho valor. Yo tuve que desmantelar el jardín de mi casa. ¿Cómo es el patrullaje policial en esa zona? No he visto. No sé si de noche van. Tú ves, porque como uno... Este es un lugar solitario que no transita mucha gente. Pero, ustedes ven ahí en la oficina que hay del banco, dos veces, por coincidencia, las dos veces que a mí me han robado, le han preguntado al guachiman. Uno le preguntó, dice, ¿dónde quedaba el barrio Santana? ¿Eso fue antes de anoche? Pues mami me robaron. Y entonces yo digo que el guachiman, yo sé que esa no es su responsabilidad, pero una persona que te pregunte a ti a media noche por una dirección, da sospecha. ¿Qué pedirle, doña, a las autoridades entonces? Que por favor, si pueden mandar vigilancia por allá, para que los ladrones vean que están patrullando. ¿Dónde es su nombre? Patria. En el Tejar, allí mismo. ¿Patria qué es su nombre? Patria, nada. Es allí, en el Tejar, por los frentes del Colegio de Altagracia. Gracias. Es la primera vez.